FANTASTIC SHOW PRESENTA En las redes sociales por haber desafinado al principio En la segunda parte obtuvo una ovación por parte del público Demostrando el gran cariño que le tienen a Selena Gomez Al asistir a la alfombra roja, lució realmente espectacular Pues llevaba puesto un vestido corto en tono verde manzana sin mangas Y con algunos detalles en pliques, su cabello corto lo llevaba suelto Lo que llamó bastante la atención entre los asistentes La cantante dejó el mundo con la boca abierta cuando lanzó en las redes sociales su canción Love You To Love Me Que habla especialmente sobre una relación tóxica La cual algunos especulan que se trata de su antiguo novio Justin Bieber Luego de dos años de estar retirada de los escenarios Remontó con esta canción La cual hizo que los escenarios sobresalieran bastante hasta el punto de desafinar Incluso antes de subir al escenario Se filtró que había tenido un ataque de pánico Se siente bien estar de vuelta Gracias a todo mi equipo y a mis fanáticos que me respaldan Todo esto es gracias a ti y por ti Estoy bastante emocionada por este capítulo Hashtag CG2 Arroba Amas Es lo que se puede leer en la traducción de la descripción de Selena Gomez Para bien o para mal La cantante concluyó de buena manera su presentación Pues el público estalló en aplausos que levantaron su ánimo En su contenencia han compartido algunas palabras clave Todo esto es para ti y por ti Pero ¿A qué se refiere? Pues en realidad no etiqueta nadie en dicha publicación Y tus comentarios ascienden a más de 95 mil Quizá la persona que dedicó la fotografía en la descripción Se encuentra en los 162 millones de seguidores en su red social Lo cual sería bastante atardado buscar entre seguidor y seguidor Ojalá y en estos días de una noticia que emocione a sus fans Respecto a su persona Y que la publicación no se refiera a ella misma Ya que algunos especulan que se puede tratar entre varias personas Entre ellos sus antiguos novios Justin Bieber o The Weeknd O tal vez a su amiga Taylor Swift Las cuales se apoyan mutuamente Pero ¿Tú opinas acerca de esto? ¿A quién crees que va dedicado este mensaje? Déjame saberlo en la sección de comentarios Yo soy Karto Y nos vemos hasta la próxima Adiós